¿Cuál ha sido, Lu? Bueno, y esta semana la política en nuestro país se vio sacudida. Específicamente lo que se vio sacudido fue la interna del Partido Nacional por un sorpresivo apoyo del Edil de Canelones Juan López a uno de los principales proyectos del Intendente Yaman Duor. Si el Intendente Frente Amplista precisaba, bueno, los votos, un voto de... Necesitaba todos los votos de los Ediles Frente Amplistas, o sea, los votos oficialistas en la Intendencia de Canelones, pero necesitaba un voto de la oposición para aprobar este fideicomiso de 44 millones de dólares. De ese monto, de estos 44 millones, 30 serán invertidos en infraestructura, 13 en arquitectura y otro millón en la adquisición de vehículos para transporte de personas con discapacidad. El Partido Nacional dictaminó que sus Ediles no iban a acompañar el fideicomiso de 44 millones presentado por el Intendente Orsi allí en Canelones. Sin embargo, el voto de López, que se cortó de manera solitaria y decidió no respetar la disciplina partidaria, terminó desencadenando una serie de reacciones inmediatas en la interna nacionalista. El miércoles, el presidente del directorio del Partido Nacional, que es lo que estamos viendo en imágenes, Pablo Iturralde, anunció que López ya no formaba parte del Partido Nacional, de la orgánica nacionalista, y que se repudiaba su actitud por entender que no era lo que se había planteado de forma interna. Vamos a repasar esta y otras repercusiones que llegaron a lo largo de esta semana. Lo que estoy en contra es que me manden de lo que tengo que hacer, de que crean que alguien tiene derecho a decirme qué tengo que hacer. A mí me votó la gente, a mí me puso la gente ahí. Entonces, ¿de qué forma le damos trabajo a la gente y de qué forma se mueven a Canelones y no necesitamos dinero? No creemos que sean las cosas que enaltezcan a la política. Nos parece que, por lo pronto, siempre es mucho mejor que los uruguayos acudamos al diferencial que tenemos con otros países en el cual nosotros podemos dialogar y llegar a entendimientos nacionales con dicho edil. Pinta mucho lo que sería una presidencia del intendente Orsi, comprando votos de canuto en secreto, siendo muy vivo para hacer ese tipo de maniobras, pero muy torpe para administrar los dineros de los contribuyentes. Hay alguna gente que solo considera que es el dinero lo que mueve las cosas. Entonces, hasta entiendo cómo alguien, a quien solo lo mueven esos intereses, puede considerar a un edil como un pobre diablo. De la misma forma que un mal patrón trata a su peón, es lo que acá me parece que está pasando. Me voté convencido porque considero que Canelones necesita la sobra y voy a renunciar al partido, pero no voy a renunciar a mi banca. Cuando hay una compra de votos evidente como esta, hay un pobre diablo que vende su voto, pero está el poder que compra la voluntad de un edil de la oposición y eso es lo que nos preocupa. Entiendo perfectamente el tono, porque es una constante y que obviamente va muy a contrapelo de aquello de la dignidad de la negociación. Un poco cruzado. Qué temita, ¿eh? Sí. Sí. Nada más que término fuerte usó el del... Sí. Pobre diablo. ...pobre diablo nacional, ¿no? Sí, sí. Con respecto al... Del partido nacional le decía pobre diablo al edil. Bueno, le di... Esto continuó las últimas horas en ir del partido nacional. Salió a decir que tenía miedo de terminar flotando en un río, diciendo que había sufrido graves amenazas a través de las redes sociales, que está realmente pasando un muy mal momento. Desde el partido nacional se sigue, por supuesto, repudiando su accional y su actitud. Además, se critica la actitud del intendente porque también otra de las cosas que sucedió en la interna es que el fideicomiso se aprobó de manera muy acelerada. Se hizo todo de forma, si se quiere, bastante secreta para que justamente no se filtrara y no se lograra que este edil cambiara su postura. Claro, porque recordamos que en el anterior caso del fideicomiso que se pedía por el doble, por unos 80 millones, se habían logrado algunos acuerdos políticos, como pasa siempre en todas las intendencias, y algunas movidas desde la Torre Ejecutiva, algunos llamados de Poder Ejecutivo, hicieron que los ediles revertieran su postura y no se lograra el acuerdo político. Ahora no hubo ese tiempo, no hubo esa instancia. Se intentó por parte del intendente de Canelones y de su grupo de trabajo que no se dieran esos tiempos para que no se lograra revertir la situación. Y bueno, política. Política, lo que vos decís. 44 lucas, tampoco es tanta guita. Claro, ahí igual hay otra discusión, ¿no? Los intendentes necesitan dinero para gestionar y para hacer cosas a nivel municipal. Hacer obras, claro. Cuánto hay que endeudarse, cuánto tiempo se paga, quién paga eso, en qué se gasta ese dinero. Ahora está esa misma discusión con el préstamo que se le pidió al BID, que tenemos hasta el 25 de mayo para responderle. Ahora me confundí si es mayo o abril, pero bueno, quedan pocos días, hay que responderle al BID y no hay acuerdo político, cosa se necesita de la oposición, la oposición entiende que el dinero hay que gastarlo de otro modo. Cosas hay que hacer, tanto en Montevideo como en Canelones, que se necesita mejorar saneamiento en muchas zonas, que se necesita mejorar la vialidad, eso no está en discusión, ¿no? El tema es también, a nivel de las alcaldías, si es una alcaldía blanca o es una alcaldía del Frente Amplio, ya también genera tensión en quién se lleva la cocarda política de quien arregló la vereda. Y esto también lleva ese tema como para decir, bueno, me ganaron esta y otras que no. Exacto. Lamentablemente ocurre con cualquier partido político de turno. Política. Y como todos los demás somos rehenes de esas situaciones cuando no se hace por el bien común de todos y no por un tema político. En realidad todas las brechas deberían estar bien, todo debería estar en el saneamiento y todo debería mostrar la basura correcta. Bueno, muy bien, ayer hubo una nueva edición de Cien Uruguay.